Lo que nosotros sabíamos que al introducir este decreto como bancada libre y PCH íbamos a colocar nuevamente en el tapete nacional lo que por mucho tiempo quisieron ocultar que el 28 de junio del 2009 hubo un golpe de estado. Sabíamos que esto iba a generar debate, sabíamos que iban a salir los que defendieron en aquel momento al golpismo y los que han querido que eso quedara impune. Pero ya se aprobó, se revocó aquel decreto y se condenó al golpe de estado. También establecimos el mecanismo para resarcir a las víctimas. Se les va a dar una ayuda a los hijos, familiares, se les va a dar todo un proceso del estado, un reconocimiento y una indemnización por ser víctimas de un golpe de estado y por haber colocado mártires, persecuciones, procesos, lesiones, heridos. También se elevó a nivel de ley el convenio de Cartagena firmado por los expresidentes. Y lo que les ha generado un poquito de escozor a algunos es que se les dijo que aquí con el gobierno democrático popular de la presidenta Xiomara no podemos tener presos políticos, que los compañeros de Guapinol van para afuera con una amnistía porque ellos están sometidos políticamente, han utilizado el sistema, han utilizado los jueces. Han venido recomendaciones de la Comisión Interamericana, se ha pronunciado el alto comisionado de la ONU y los siguen teniendo presos. Van a salir con la amnistía, igual que muchos que están en el exilio, van a presentar las solicitudes que se les aplique la amnistía. La amnistía lo dice la Constitución, las facultades del Congreso, regla número 16, artículo 205, facultades del Congreso Nacional. Otorgar amnistía para delitos políticos y comunes con exos. Esa es la atribución que utilizando nosotros como Congreso del Pueblo aplicamos para la amnistía. Nosotros queremos decir que no se trata de ningún pacto de impunidad. Se trata de un decreto de amnistía para que los procesados, los condenados, los enjuiciados y perseguidos políticamente puedan aplicarlo. Y mire, este es un decreto de carácter general. ¿Quién lo va a aplicar? Los jueces. Ahora están diciendo como que los jueces los nombró libres y que los jueces de libres van a sacar a la gente. Eso es lo que quieren decir. Los jueces fueron nombrados durante todo este tiempo por la dictadura. Lo que estamos aplicando es un decreto que aplica a los casos políticos generados durante la represión de la dictadura y el golpe de Estado. ¡Suscríbete al canal!